¡Ay, ay, ay! Si está llorando y pide que le des espacio Yo no la dejé sola Porque se va a acordar de mí, eso yo te lo aseguro Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche, dile que le extrañas Hazla reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Y hagan lo que hagan Juro que se va a acordar de mí Imponente Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche, dile que le extrañas Hazla reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!